Bueno, Rubén, siempre se ha asociado quizás a las épocas de crisis con una oportunidad para los maturistas. Como que la gente, incluso clase baja, media, alta, incluso clase alta, busca el precio y va a un maturista. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo han notado en una época de una clara crisis económica? El consumidor busca a dónde lograr el mejor precio en las épocas de crisis. O sea, cuando uno por ahí está en una mejor situación económica, prioriza el tiempo contra el resto, ¿no? Contra por ahí pagar un poquito más o por ahí ser una compra mucho más cómoda, ¿no? O que te lo puedan llevar a tu casa y todo. Cuando hay época de crisis, lo que uno prioriza es tratar de hacer rendir su plata lo que más puede. Entonces, por ahí ese beneficio del tiempo que uno tiene, lo omite y busca a dónde mejor compra, ¿no? Puede ser mayorista, puede ser comercialize, supermercado, y bueno, y divide la compra. A nosotros nos pasa que muchos clientes te compran algo que tenés en oferta vos, van a otro mayorista con una otra oferta, van a un supermercado, compran la oferta con la tarjeta. O sea, ya hoy tener cautivo un cliente ya es imposible, ¿no? Es decir, el cliente busca la mejor alternativa, ya no importa en qué canal es. Es buscar el mejor precio y la mejor alternativa. Recién comentabas algo de un cambio de esquema de negocios en el futuro, en el mediano, en el largo plazo. ¿Qué esquema visualizas? No, 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 esto viene muy rápido, el mundo viene cambiando en la parte de comercialización muy rápido y nosotros, mayoristas, nos vamos a tener que adaptar, porque veíamos nosotros muy lejos que se podía comercializar alimentos por internet y hoy vemos que las grandes páginas o los grandes centros de ventas de sistemas online hoy ya están ofreciendo productos, tanto de limpieza como alimento. Por ahí todavía no lo ofrezco, lo que lleva frío, pero el resto de los productos sí. Entonces, esto va a cambiar muy rápido en el corto plazo, vamos a tener que adaptarnos todos a nuevos esquemas de comercialización. Y este, no sé si discusión, debate quizás, cómo se da dentro de tu familia con dos generaciones, ¿no?, administrando la empresa. Sí, por supuesto que ya está llegando una tercera, ¿no?, pues ya tengo hijos que ya poquito se están incorporando. Dicen que las terceras generaciones tienen una tarea muy complicada. Muy complicada, tienen una tarea muy, muy complicada, así que estamos tratando de prepararlos para que ellos vengan ya con nuevas ideas y nos inyecten a nosotros todo lo nuevo que viene, ¿no?, sobre todo con el tema electrónico. Pero, por supuesto que nos cuesta, lo charlamos, lo hablamos entre todos, analizamos las situaciones y, bueno, la idea es irnos adaptando, estamos preparándonos para adaptar, para entrar en el comercio electrónico, estamos preparando un centro de entrega de productos y logístico para poder entregar y entrar en el comercio electrónico. Así que, como empresa, nos estamos preparando para este cambio, porque si no, se nos va a ser muy difícil en un tiempo poder competir con las grandes plataformas que hoy vemos todos, ¿no? Entonces, hemos empezado a adaptar el negocio a eso. Pronto ya vamos a tener algo nuevo para comercializar, así que estamos en los últimos detalles. ¿Alguna novedad que quieras? Pero no, no, no puedo darla porque todavía estamos en el proceso de prueba. Ya, la verdad que nos ha funcionado bien, pero no queremos fallar. La verdad que queremos salir bien cuando sea el momento oportuno o hay un momento difícil en estos días, pero la idea es siempre tratar de aportarle a Mendoza algo nuevo, ponernos en un nivel alto y, bueno, ahí estamos trabajando para esto. Así que, seguramente en poco tiempo tendremos alguna novedad de esto. Estamos pasando frente al macro. ¿Cómo es la relación con los competidores del rubro? No, muy bien. Nosotros tenemos relación, la verdad que tenemos relación muy buena con todos. Con algunos participamos de la Cámara de Mayoristas en Argentina. No participan algunas empresas que son internacionales, pero la verdad que tenemos muy buena relación con todos. Nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Así que, normal, por supuesto, de competencia, porque cada uno hoy busca al cliente. La verdad que la torta hace mucho que no se agranda, entonces se divide cada vez más y cada uno tiene su estrategia de comercialización y nosotros la respetamos, pero no hemos tenido nunca ninguna mala relación con nadie. Bien, ya llegando nuevamente a Oscar David, una última consulta política. ¿Cómo puede analizar o visualizar hoy en día los cuatro años de gobierno que se vienen de Alberto Fernández y qué balance hace de lo que dejó el Macri? La verdad que ojalá que encontremos el rumbo porque merecemos tener un país mucho mejor y mucho más tranquilo con mayores oportunidades de igualdad. Yo creo que es una época en que ya no se va a poder gobernar como nos pasa a nosotros, que tenemos que modernizarnos, hacer cosas nuevas y aprender determinadas herramientas de trabajo. Creo que los gobiernos nuevos no van a ser igual que los anteriores. Yo creo que Fernández no va a poder gobernar ni como gobernó Kirchner ni como gobernó Macri, sino que va a tener que tomar las mejores herramientas que le dejaron ellos, mejorarlas y modernizar el Estado. Hoy es prioritario modernizar el Estado, darle herramientas nuevas a todos los productores, a todos los comercios, a las mismas personas, porque ya no es lo mismo. La gente ya no quiere hacer trámite, ya no quiere estar largas horas esperando, ya no aguanta más tener la desigualdad que hay. Entonces yo creo que se viene un gobierno de mucha comunicación entre todos, de estrategias comunes y visualizar cuatro o cinco objetivos que trascienda al gobierno, al color de gobierno, si sea radical, justicialista, del PRO, lo que sea, que sea a largo plazo para poder solucionar todo lo que está pasando. Entonces veo como que es una oportunidad también para la clase política de demostrar que va a estar a la altura de lo que está pasando en el mundo. Rubén, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se realiza algo parecido a lo que pasó antes de las elecciones el 9 de diciembre? ¿Un día antes del cambio de mando? No, no, no. Se ve todo tranquilo. Ojalá que siga así. Acá la verdad que uno nunca sabe lo que pasa de acá a un mes, lamentablemente, pero se visualiza una tranquilidad en todo sentido. La gente como que también ha bajado un nivel de esa locura que tuvimos antes. Ya se decidió quién va a ser el próximo gobierno y por ahí también ayudó eso a que todos tomen una calma distinta a la que teníamos antes, donde no sabíamos hacia qué rumbo se iba a ir. Gracias, Rubén. Bueno, muchas gracias.